Música Conocimos a Carol en el consultorio. Esta chica joven vino de provincia de Huaraz. Hola, soy Carol Jerónimo, tengo 26 años y acabo de terminar la carrera de Derecho. Música Trabajo ahorita en lo que es asistente legal. El horario de oficina es bien riguroso, entonces entras temprano, sales con las justas al almuerzo. Lo mismo que haces es regresar, sentarte y estar al frente de la computadora. Entonces no hay un movimiento, no hay tiempo para ir al gimnasio. Es como que cansado el trajín, entonces no se puede. Ella venía decidida a tener un cambio. Había acumulado bastante grasita en la zona del abdomen. Asimismo también no le gustaba que tenía un poco de hinchazón acá en la zona inferior, donde aparentemente también tenía un poco de grasa y quería hacerse un perfilamiento de rostro. Decidí hacerme la lipo porque como soy asistente, trabajo con ternos. Entonces los ternos como que vienen más ajustaditos en la parte de arriba y una se tiene que estar comprando una talla más. Muchas veces me he limitado en comprarme jeans, en comprarme vestidos o algunos polos que me gustaban y algunos que sí ya me iba comprando diciendo, un día voy a bajar, un día voy a bajar de peso y la verdad es como una eternidad esperando eso. Lutera, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Cuéntame, ¿qué te trae el día por acá? Bueno, doctora, vengo a visitarla por el tema de la nariz, porque la verdad me incomoda un poquito la parte que tengo aquí. Tienes una pequeña jibita. Sí, y la caída. En realidad no está tan caída, ¿sonríe? Ya, claro, ahí es donde tú ves que ligeramente cae. Lo que podemos hacer es una pequeña rotación hacia arriba, más no exagerar. Exacto. Y con eso podemos adelgazar ligeramente los cartílagos de la parte de la punta de la nariz. Empecé a utilizar los lentes, más o menos saliendo de la secundaria, ahí es donde me di cuenta que me fastidia y aparte por tema estético. Y ahora ya después de 10 años dije, no, ya tengo el tiempo y el dinero ahorra y ya decidí operarme la nariz. A pesar de que su nariz no era exageradamente grande, ella lo que sí tenía era una pequeña jibita. Y esta jibita siempre le había fastidiado, incluso le incomodaba para colocarse los lentes. Y era una de sus principales preocupaciones, ¿no? Quiero algo natural y que nadie se dé cuenta que se operó o cambió. Claro, exacto. Eso es lo que muchos de mis pacientes buscan, o sea, un resultado muy natural. Se le explicó en ese momento que para conseguir el cambio natural que ella quería, lo mejor era hacer una cirugía cerrada, porque no era un cambio exagerado, no tenía la piel gruesa, no tenía cartílagos muy anchos. Entonces, para poder bajar la jiba, hacer una fractura lateral y conseguir un poco de afinamiento en la punta, suficiente era haciéndole una cirugía cerrada. Encontré a la doctora Martínez. Me explicó cómo iba a ser la rinoplastía, cómo iban a ser los pasos, cómo iba a ser mi cuidado, y la verdad me dio mucha confianza. ¿Hay alguna zona adicional que quisieras trabajar? Los rollitos, doctora. Los rollitos, los rollitos. ¿Tú eres joven, 25 años? ¿Eres mamá? No, no. ¿Ya? No, pero sí voy cuidándome, he dejado lo que son los azúcares, algunas cosas, pero la verdad, por el trabajo no se puede hacer mucha actividad. ¿Y la grasita la desearías utilizar en algunas zonas de tu cuerpo? Sí, sí, en la parte del glúteo. Sí, en el glúteo. En la parte de la evaluación vimos primero toda la zona del abdomen, vimos que tenía grasita acumulada, siendo joven no tenía piel flácida, pero de todas maneras sí tenía bastante grasita en la zona del abdomen, flancos y en la zona de la espalda. Efectivamente lo que vemos es que tienes bastante grasita en esta zona de aquí y en esta zona de acá. Mira cómo se te forma este pliegue que es natural por el mismo doblez que hace tu abdomen por la postura. Más o menos este panículo, yo calculo que saldrán unos dos litros en la parte de adelante. ¿Ya? Entonces haremos análisis y ya nos vemos el día de la cirugía. ¿Ya? Listo, Carol. Muchas gracias. Un gusto haberte conocido. Gracias, José. Ella realmente vino sola al día de la cirugía a comparación de otros pacientes que siempre nos acompaña un familiar, un amigo. Ella vino sola, hicimos todo el procedimiento de rutina, tomar las fotos, hacer la demarcación de las zonas que se iban a trabajar. Una vez que tenemos ya todo el file completo de fotos, lo que hacemos básicamente ya es pasar a la sala de operaciones. Mira, entonces es importante que la marcación del glúteo esté bien definida, porque si no se baja más acá, ya pues vamos a sacar el glúteo. La zonita de la papá, que no es mucho, es una cosa pequeña. Aquí es central nomás, porque acá los costados no tienen. Después de la operación voy a hacer otra cárcel. Ya tenemos a la paciente con la anestesia epidural. Está en posición boca arriba. Y vamos a comenzar, como dijimos, a trabajar la liposucción de la zona del abdomen. Ya terminamos de hacer la infiltración de toda la zona del abdomen anterior. Hemos infiltrado en total dos litros de solución tumescente. Por lo tanto esperamos tener una aspirada aproximadamente igual de dos litros. Ya terminamos la liposucción de toda la espalda. Y también ya colocamos el injerto de grasa en la zona del glúteo. Hemos puesto 300 centímetros cúbicos de grasa en cada glúteo. Y tampoco podemos seguir agregando, porque si no la grasa que hemos puesto puede ser rechazada. Y no va a sobrevivir de la manera que queremos. Así que ya hemos terminado, vamos a voltearla y vamos a proceder a hacer la rinoplastía. La rinoplastía la hicimos en la cirugía cerrada. En la cirugía cerrada no hay cortes externos. Todo se hace por adentro. Se hace una pequeña rotación de alares. Se redujo la jiba de hueso y también la jiba de cartílago. Y después se hizo la fractura lateral. Esto para adelgazar la nariz y también para que los huesos no queden abiertos. Los huesos se junten. ¡Gracias! Ya terminamos de hacer la rinoplastía. Vemos cómo de lo que tenía la jiba, ya prácticamente no hay jiba. Es un dorso recto. Y la punta está más proyectada de lo que la tenía. Y también le hemos hecho un poco de lipoducción de papá en esta zona. La cual ya no presenta mucha grasita. Es mucho lo que tenía. Bueno, la cirugía ya terminó. La paciente ya... Vamos a colocar ahora los parches, el yeso y después ya va a pasar a su cuarto. Ya habiendo pasado más de un mes, estamos muy contentos porque ella está muy feliz. Justo había traído el pantalón de la hermana, que era bien chiquito y mucho más delgado. Y me decía, no lo creía, nunca lo hubiera imaginado. Y estaba muy contenta en realidad, muy contenta con el cambio en el rostro. Ella se ve muy feliz. Ahora ha cambiado su peinado. Se ve mucho más sensual y se ve mucho más bonita. ¿Cómo está? ¿Y cómo vas? Ya tenemos tres semanas, ¿verdad? Después de la cirugía. Todavía un poquito duro, pero es parte del proceso de cicatrización. Pero ya está comenzando a tomar más forma porque lógico ya tienes tres semanas. Tres semanas. Ya. Vemos cómo era antes, ¿no? Que tenías la jibilla, la punta ligeramente caída. Sí, eso sí. Y de frente a tu punta era un poquito más ancha. Sí. Y ahora ya está más delgadita. Y también te afina la cara, ¿no? Te afina el rostro. Todavía hay una ligera cosita de edema, pero ahí hay que hacerle un poquito de masajito. Ya, para que vaya soltando poco a poco. Pero ya tienes un perfil mucho más bonito, ¿no? Listo. Perfecto. Entonces, nos vemos. Ya. Ya, que todo está yendo muy bien. La verdad, estoy encantadísima. De verdad, ya los resultados se están viendo. La Karol de antes no se iba a poner estos vestidos porque la verdad que me salían los ritos por acá o por acá y no. Ni sacarme los lentes, ni estar con el cabello. No. Soy otra. Soy otra. Ni qué decir de la nariz. Ya se me desinflamó. Nadie me ha dicho nada. Hay pequeños cambios. Pero no, nadie se da cuenta. Estoy encantada con el trabajo de la doctora Martínez. Ni los lentes me los sacaba, ni la ropa popa. Ahora, chau lentes. Chau ropa suelta. Que venga la ropa pegadita. Están pensando en utilizar lentes de contacto. Como que las pompis eran un poco tapaditas. Estaban ahí metiditas. Pero ahora sí resaltan. Estoy bien. Estoy feliz con el adobe en plano. Con las pompis. La verdad que estoy feliz. Feliz. Todo el mundo te ve cuando caminas. Con la ropa pegadita. Es un cambio. Es distinto. Fue como un regalo de cumpleaños para mí. No puedo pedir más. De verdad que estoy feliz. Estoy encantada. La verdad que valió la pena. Hay nueva Carol.